Este miércoles, el gobernador del estado, Rubén Morira Valdés, inauguró el segundo Expoforo Energía Coahuila 2015, que organiza el clúster minero petrolero de Coahuila en Ciudad Universitaria de la UADSEIN. En el acto de apertura, Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, dictó la conferencia magistral Avances de la Reforma Energética, mientras que Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, expuso sobre el modelo de desarrollo de proveedores para la industria energética. El gobernador destacó en su mensaje inaugural las oportunidades de desarrollo para Coahuila con la reforma energética, el contexto en el que se desarrolla y la importancia de estar preparados para los cambios que conlleva. el presidente Peña han producido bastante bien. Si ustedes nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la movilización está adquisita a la pandemia. Y todos los días sabemos a buscar cómo generar empleo. Todos los días sabemos también a buscar mejores condiciones de seguridad, ¿cierto? Y el complemento es el respeto al medio ambiente, que no podemos destrozar esto y ver qué sucede después. Y el respeto a los derechos humanos. Por eso hemos generado con 10 políticas de respeto a los derechos humanos. Estamos muy esperanzados en la reforma energética, pero sabemos que se va a extraer el gas shale en el momento que le conviene a la Nación. Por segunda edición, el foro reunirá a empresarios de la industria petrolera en donde se compartirá información, ideas, conocimiento y negocios, así como el futuro de la industria del gas shale en México.